Esa no se la puedo dar, me divertí cantándola, por aquí nadie sabe un carajo de lo que yo estaba cantando Yo estaba chambón, la gente, ¿qué carajo dice este cabrón aquí? Pero me gusta porque estoy pasándola bien con mi gente No se preocupen, hasta a mí se me olvida la letra, esa banda Óyeme, pero te la voy a poner fácil de nuevo porque te quiero mucho Ey, Bash, aquí, here, with me No te rías, cabrón No se rían tampoco, mentira Nos fuimos con este fucking clásico que tiene más de 23 años Yo sé que con esta vas a tener que golear, le dice así ¿Dónde está la gente que nos haga y tiran pa'lante? ¿Dónde está el bolillo, guía donde es malante? ¿Vamos pa'lántico para hacerle cante? Dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago Mira aquella casa que me estás mirando Vamos a tirar la vía para decir que la voz Ahora No te estoy en la casa que no va a venir Y dan pa'lante No es mejor ir a decir donde es malante ¿Vamos pa'lántico para hacerle cante? Ahora Dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago Mira aquella casa que me estás mirando Vamos a tirar la vía para decir que la voz Ahora ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? ¿No me importa quién? ¿La que me gusta eres tú? ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, ya es la que me gusta eres tú ¿Dónde está la casa que no va a venir Y dan pa'lante ¿Dónde está el coriño sin antes de malante? Vamos pa'lántico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago Mira aquella casa que me estás mirando Vamos a tirar la vía para decir que la voz Ahora Vamos a tirar la vía para decir que la voz Vamos a tirar la vía para decir que la voz Vamos a tirar la vía para decir que la voz Vamos a tirar la vía para decir que la voz Vamos a tirar la vía para decir que la voz Vamos a tirar la voz Vamos a tirar la voz